Me imagino que los ricos deben tener algunas en la manga o... ¿Cómo se lo hacen? A ver. Sí, porque los ricos lo que hacen es no solo ver lo negativo, de hoy va a venir la inflación, se va a comer mis ahorros, toda esta riqueza que yo estoy generando, no. El hecho de no necesitar un dinero en un tiempo determinado es una oportunidad, ¿para qué? Para utilizar ese dinero y obtener un retorno a cambio, porque al final la rentabilidad, todo el sistema financiero, todo el sistema bancario, nace desde el momento en que hay alguien que tiene un dinero que no voy a necesitar en X tiempo. Y en lugar de decir, venga, pues ahí lo dejo porque no lo necesito, dices, esto es una oportunidad. ¿Y cómo aprovecho esta oportunidad? O sea, el hecho de tener un dinero ahorrado que no vas a necesitar en un tiempo y que encima sabes en cuánto tiempo no vas a necesitar porque ya te has hecho tu plan, sabes cuáles son tus objetivos, eso es una oportunidad. Gracias por ver el video.